Sé que ha sido difícil la mudanza. ¿Es nuestra nueva casa? Mira a tu alrededor. Está lleno de posibilidades. ¿Eres nuevo en el arroyo? ¿En el arroyo? ¡Wow! ¡Piratas! ¿Qué está pasando? Serena, capitana de los niños piratas. ¡Kaoku! Todos me llaman. ¡J.P! ¡El tortura, Lord! No hay riesgo, pellejo, por ser amable. ¿Qué? A quien encuentre este diario. Y esto fue mi búsqueda por el poder más grande conocido en el mundo de la niñez. El cumple deseos. ¡Perfecto! Hora de pedir un deseo. Nada de eso es real. ¿Y esto qué es? ¿Te quieres unir? Quiero ese mapa. ¡Fuego! ¡Estamos esperando! ¡Hagámoslo! 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 ¡Mi nombre es Greg! ¡Pero yo apenas voy empezando! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Hola, mamita!